Ahora encantadora y cálida propiedad estilo cabaña, desarrollada en tres niveles, en un entorno sumamente serrano con preciosas vistas al peñón y a la gruta de los pañuelos, implantada sobre lote de 600 metros cuadrados, totalmente perimetrado. Al ingreso nos recibe un acogedor living, estar con hogar y espacio de comedor. En el segundo nivel se desarrolla la cocina con barra desayunadora. Llegando al tercer nivel encontramos la parte privada, compuesta de dos cómodos dormitorios con balcón y el baño compartimentado con ducha e hidromasaje. Por último, en un nivel bajo, dispone de un segundo baño con ducha, piscina de material con equipo y deck en derredor y bello parque con frondosos pinos. Su valor, 129 mil dólares. Sí, escucho bien, más que conveniente. Se toma permuta en parte de pago por buen vehículo o propiedad en Mar del Plata. Auspicio a este segmento Raúl Lafuente. Gestiones Inmobiliarias. Comuníquese al 463-0144-223-267-754.